Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Juan y esto es Top Talk. Comencemos. En esta ocasión les voy a enseñar cómo modificar un documento, un documento, sí, escaneado en este año 2018. Bueno, podría ser escaneado en cualquier año, ¿verdad? Pero, ¿cómo modificar ese documento? Primero que nada, nosotros tenemos que tener ya previamente escaneado nuestro documento mediante un escáner, una impresora multifuncional o un escáner simplemente que nos haya permitido, pues, obtener una imagen en JPG y, pues, ésta poderla modificar. Bien, ¿cómo lo hacemos, no? Por ejemplo, yo aquí tengo un documento previamente escaneado y yo lo quiero modificar. ¿Cómo lo hago sin hologramas? Que eso es una de las cosas importantes, sin Photoshop, sin ninguna de estas cosas. Bueno, lo que vamos a hacer es, o sin CorelDRAW, lo que vamos a hacer es darle botón alterno a todo esto en Windows 10 y en este pequeño menú que sale darle editar. Nos va a abrir la edición directamente de Paint y aquí nosotros, pues, ya vamos a estar editando nuestro documento. Si nosotros le damos un zoom para alejarlo, nosotros podemos ver que ahí está nuestro documento ya nada más para poderlo, poderlo, pues, modificar. Y ese es el punto al que quiero llegar. Muchas veces, este, hacen una modificación y es demasiado fuerte en la letra. Por ejemplo, aquí está esta modificación. Vamos a seleccionarlo. Esta pequeña modificación de fecha, por ejemplo, en contraste con esta otra, pues, hay una... Es más gris, ¿sí? Es más tenue el color, incluso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer si yo tengo esta, pues, bastante intenso, ¿no? Aparte de que ya lo podías modificar posteriormente por fuera, sería siendo más intenso. ¿Cómo puedo igualar esa opacidad o ese tono gris que ya tiene esto? Bueno, pues, por ejemplo, aquí ya tengo mi texto. Vamos a hacerlo... Vamos a cambiar de edad, vamos a cambiar fecha. Y simplemente quería hacer esta comparativa. Primero, pues, tendríamos que seleccionar el tipo de letra. Nos vamos a ver a menú de herramientas. Le damos clic aquí donde está esta pequeña herramienta. Esta A que dice texto. Insertar texto en la imagen. Le damos un clic. Posteriormente, le damos un clic donde nosotros podríamos tener un área de trabajo y poder comparar el tamaño y todo. Le vamos a dar un clic ahí. Y, por ejemplo, si yo escribo un número, no sé, un 22, ¿no? Podemos ver que, pues, es bastante, bastante pequeño. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar ese 22 y irme otra vez al menú texto en el lado de fuente, en el submenú fuente, en el tamaño de la fuente. Le voy a dar un clic. Y, pues, yo voy a escoger el tamaño que yo crea más adecuado. Por ejemplo, si yo doy un 28, ya crece. Abro mi espacio de selección en el cuadro de texto para que pueda salir más grande. Le doy más pixeles. Y, bueno, aquí aún siento que es muy pequeño. Entonces, yo le voy a dar un número, un 32, por ejemplo. Ahí se me hace un buen tamaño, pero el tipo de letra es diferente. Entonces, vamos a seleccionar el tipo de letra. Para mí este tipo de letra sería tipo Science New Roman. Desde mi perspectiva. Ustedes pueden ir checando una por una la que más crean que les acomoda. Sin embargo, para mí, pues, yo siento que es este el tipo de letra. Efectivamente, yo siento que es esta. Y, bueno, ya tengo mis 22 años contrastando contra mis 17. Y con un tamaño, pues, de número 32. Podría hacerlo incluso más pequeño. Si yo siento que se me está pasando. No sé, por ejemplo, un 30. Darle un 30. Y hacerlo ligeramente más pequeño. ¿Qué es lo que busco? Pues, contrastar. Selecciono lo que acabo de hacer. Lo ubico más o menos al tamaño. Y digo, pues, sí, está ligeramente del mismo tamaño. Pasa. Y, bueno, lo dejo aquí. ¿No? Ahora vamos a preparar, pues... Prepararemos, prepararemos, pues, nuestra herramienta. Para poderle dar ese efecto. Vamos a darle zoom. Para que ustedes puedan ver ese efecto. Y, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que está más fuerte el color. Y necesitamos hacerlo más tenue. Para que se vea más realista. Nos vamos a ir a la herramienta de pincel. Aquí está nuestra herramienta de pincel. Y, posteriormente, en esta herramienta de pincel seleccionaremos el que dice lápiz natural. Una vez que le damos clic. Ya tenemos el lápiz natural aquí, si se dan cuenta. Y cambiaremos donde dice color 1 a un tono blanco. ¿Sale? Esto nos va a ayudar a darle ese efecto, ese efecto, pues, de gris. Vamos a... Obviamente, para hacer esto, pues, tienen que presionar la tecla control de su teclado. Control más el signo de más de sus teclas numéricas. Y, si se dan cuenta, pues, se expande, ¿no? Ya que lo hacemos de un tamaño donde consideramos que ahí está bien. Sería como la punta de ese pincel o ese lápiz. Pues, nosotros vamos a arrastrarlo. Para poderle dar ese efecto. Lo hacemos desde más atrás. Más atrás de donde está la imagen. Donde está lo blanco. Y de ahí damos clic con el botón primario. O el botón izquierdo, el ratón. Y vamos a arrastrarlo. Y listo. Si se dan cuenta, ya nos dio ese efecto. Ese efecto de lápiz. Vamos a repetirlo para que ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a darle más zoom. Para que puedan ver ese efecto que nos va a dar. Porque, básicamente, lo único que queremos es eso. Que nos dé el mismo tono de color. Entonces, otra vez. Sobre la parte blanca. Damos un clic, clic primario o clic izquierdo del ratón sin soltar. Y arrastramos por encima de la imagen. Y ya le dimos ese efecto de opacidad. Sin ningún otro tipo de herramientas. ¿Qué es lo que nos queda? Pues, simplemente, cambiarlo. Vamos a cambiar. Seleccionamos la herramienta de selección. En estos cuadritos que aparecen en estos puntitos. Seleccionamos el 17. Le damos suprimir. Seleccionamos una vez el 22. Una vez más. Y lo acomodaremos en el lugar que le corresponde. Posteriormente, nos iremos a la otra fecha. Quitaremos esta fecha. Se va a ir. Le damos suprimir. Y, posteriormente, colocaremos esta en su lugar. Pero hay que aplicarle el efecto. Entonces, otra vez. Revisamos que tenemos nuestro pincel. Nuestro lápiz. Nuestros pinceles. Nuestro lápiz natural. Nuestro color. Recordar que está en blanco. El tamaño. Vemos que sea correcto. Si es más grande. Pues, obviamente, presionamos otra vez. Control. Y, pues, el símbolo de menos. De nuestras. Nuestro teclado numérico. Ahí está. No podemos ser tan grande como queramos. Y, bueno. Vamos a seleccionar desde la parte blanca. Y damos un clic. Sin soltar. Arrastramos sobre la imagen. Y nos da ese efecto. Ese efecto de opacidad. O un poquito más gris que la imagen. Se da cuenta. Y eso es todo. O sea, no necesitan hacer muchísimo más. Ni ocupar un programa más complicado. Eso sería básicamente todo. Para que ustedes puedan hacer una modificación del mismo. De aquí simplemente ocupamos la herramienta de selección. La seleccionamos. Lo colocamos en su lugar. Le aplicamos el zoom. El zoom para ver si efectivamente se ve bien. Y si efectivamente se ve excelente. Si pasa. Se ve bastante, bastante bien. No tiene ningún problema. Y este, pues, ya si gustan. Lo pueden ustedes imprimir. O hacer una broma a alguno de sus amigos. Y lo que ustedes hagan con esta información. Pues, va a ser uso precisamente de ustedes. Bajo su propia responsabilidad y riesgo. Evitar que esto no sea más que un, 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 este, explicación del conocimiento. Y no lo ocupen para andar haciendo, pues, este, algo malo, ¿no? Tal vez una maldad a algunos compañeros. Algún chascarrillo con alguien más. Pero, pues, hay que evitar hacer esto con otro tipo de intenciones. Y si lo hacen, pues, eso ya va a ser bajo su propio riesgo. Bueno, aquí nada más le estamos dando el conocimiento. Y va a depender de ustedes cómo lo apliquen. Y ya para terminar, simplemente le vamos a dar en guardar a la imagen. Le damos guardar en esta parte superior. Cuando nosotros lo cerremos y volvamos a abrir la imagen. Ya va a tener esos efectos y esos cambios que nosotros le hicimos. Y se va a ver idéntico. Perfectamente bien. Como si ya lo hubieran hecho esto desde, desde antes, ¿no? Como si ustedes lo hubieran escaneado. Y así fue como salió el archivo. Bueno, amigos de YouTube, espero que esto les haya gustado. Si les gustó, por favor, suscríbanse. No olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo este tipo de videos. Y estén al pendiente porque en breve empezaremos a hacer... Empezaremos a hacer algunas sorpresas. Algunos tipos de rifas para ustedes. Y para que, pues, ustedes, los que están comentando los videos, se puedan llevar algo. Recuerden que esto es gratuito. Ojalá les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.